Oye, mami, ponte los interiores rojos que yo te compré. Tú sabes que yo soy loco con esa ropa roja. Y más a ti, con ese culito que tú tienes así, mi amor. Mira, tú sabes que yo muero con ti. Y de eso de las 7 de la noche que nos vamos a ver, ¿oíste? Oh, papi, pero eso no es con mami que usted está hablando. Mira, cacón, ¿y tú escuchaste todo lo que yo acabo de decir? Pero claro, papi, que yo le escuché que se ponga los interiores rojos que usted le compró. Mira, muchacho, hazte de cuenta que tú no escuchaste absolutamente nada. Y te me vas para dentro de la casa. Ah, sí, no, papi, porque lo que usted está haciendo usted sabe que está muy mal. ¿Cómo que está mal? ¿Eh? ¿Cómo que está mal? ¿Por qué tú dices que eso está mal? Ah, no está mal. Déjame preguntarle a mami a ver si de verdad que no está mal. No, 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 espérate, 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 mi niño. Vamos a hablar, vamos a hablar, mira. ¿Qué tú quieres que yo te dé para que eso sea un secreto para nosotros dos, para que tú te quedes callado? Oh, papi, si usted me deja caer científica, yo me quedo callado. Ah, ¿tú quieres cuánto es? Mira, mira, yo te voy a dar 50, toma, toma, para que te quede callado. Coge la mitad. ¿50 pesos, papi, la mitad? No, 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 así no podía ir el trato, yo le pedí 100. Sí, sí, eso está bien ahí, cajón, está bien ahí, la mitad, para que me guarde ese secreto entre nosotros dos, que eso quede. Bueno, está bien, papi, me voy a quedar callado con la mitad, me fui. ¡Cúntrale, por eso que yo tengo que tener más cuidado cuando yo esté mandando esos audios. Mira cómo este carajito me encontró mandando ese audio, mano. ¿Tú te imaginas que hubiera sido la mujer mía que me había encontrado en esa chelcha, eh? Yo tengo que tener más cuidado y controlarme. Déjame ponerme arregleta en paliza. Mami, ¿qué usted va a hacer ahora mismo? Yo, mi hijo, me voy a poner a fregar, ¿por qué? Ah, mami. Mire, mami, yo le quiero decir algo. ¿Qué tú me quieres decir? Es que yo no sé, mami, cómo decírselo, yo no sé cómo usted lo vaya a tomar. Pero dime que yo soy tu madre, no tienes que tener miedo. Bueno, está bien, mami, le voy a decir. Mierda, raputín, mano, me metí en un lío. ¿Qué pasó? ¿Saliste con la tipa y te fue mal? No, mi hermano. El hijo mío me encontró mandándole un audio a esa tipa, ya tú sabes. Ay, mi madre, loco. Pero tú tienes que tener cuidado cuando tú hablas con esa tipa. Ahí dime, ¿qué pasó? No, loco. Yo le dije al que él quería, tú sabes, le estaba hablando un chinduro que para que fuera para entrar a la casa. Y es lo que me dijo que le diera 100 pesos y que para que se quede callado. Pues yo nada más tenía 50 pesos y se lo di. Mierda, pero qué habilidoso, el hijo tuyo. Pero dime, ¿en qué quedarte con la tipa? ¿Van a salir siempre? No, 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 mi hermano. Yo te estoy llamando para eso, para decirte que vamos a cancelar eso y vamos a dejarlo para otro día. Tú sabes, para yo mantenerme en este rato bajo perfil. Bueno, tú tienes razón, porque cuando viene a ver tú sales y tu mujer le pregunta a tu hijo y él termina diciéndole. Sí, 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 por eso te lo digo, mejor no voy a salir. Está bien, cualquier vaina tú me llamas. Sí, 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 está bien, mi hermano, ya tú sabes. Mierda, Dios mío. Dime, ya terminaste de tu llamada porque quiero hablar algo contigo muy serio. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó? Eso no es lo que yo quiero que tú me digas, no, yo quiero que tú me digas qué es lo que está pasando. Pero, pero no, mi amor, no está pasando nada. Yo terminé de arreglar ya la empalizada, ¿por qué tú me dices eso? Papi, dile la verdad, mami, dile la verdad. Mira, Cacón, entre tu mamá y yo no está pasando nada. Y yo te he dicho a ti que la conversación es mía y de tu madre, no te meta. Él sí se puede meter en esta conversación. Además, ya él me contó todo, entonces tú piensas salir hoy. Mierda, Cacón, se lo sopleteaste y yo que te di la mitad del dinero que tú me pediste para que te quedaras callado. Ah, con que entonces todo eso era verdad, pero tranquilo que yo voy a recoger toda tu ropa y te me vas. Diandre, Cacón, ¿viste? ¿Viste lo que tú causaste ahora? No, papi, yo no tengo la culpa que usted me haya dado la mitad del dinero y eso fue lo que yo hice. Le dije la mitad de lo que yo escuché. Para la próxima, deme lo que yo le pido.